Los cultos mistéricos Los cultos tuvieron mucha acogida en el mundo antiguo, siendo complementarios a las religiones tradicionales de las diversas civilizaciones y orientados a presentar una religiosidad distinta, nuevas perspectivas de la realidad y esperanzas de un mundo venidero para los seres humanos, lo cual constituía una clara innovación y un cambio en el paradigma de la religiosidad de la época. Uno de los cultos mistéricos más importantes fue sin duda los misterios eleusinos. Según la antigua tradición, los misterios eleusinos o misterios de Leucis fueron instituidos en dicha ciudad por la diosa Deméter, divinidad vinculada con la agricultura. Esta afirmación se ve sustentada con el famoso himno atribuido erróneamente a Homero, donde se narra el secuestro de Perséfone, hija de Deméter, por su tío Hades. El himno puede dividirse en tres fases, el descenso o pérdida, la búsqueda y el ascenso de Perséfone y el reencuentro con su madre Deméter, finalizando con el renacer de la vegetación como muestra de la reconciliación de Deméter con los dioses y los seres humanos. Además de la construcción de un templo y la instauración de este culto mistérico en el Eusis, el himno en concreto era una alegoría al ciclo natural de las cosechas. Históricamente se considera un origen muy antiguo para estos misterios. En un comienzo, este culto tenía un carácter local, ya que su santuario era pequeño y funcionaba para un número limitado de iniciados o mistai, siendo gestionado por la familia Eleusina de los Eumólpidas. En el siglo VII antes de nuestra era, cuando Eleusis fue anexionado al territorio de Atenas, la fama de los misterios eleusinos se extendió rápidamente entre la sociedad helénica. Un siglo después, el santuario tuvo que ser remodelado, ampliando así sus instalaciones y diferenciándose por completo en su estructura de los tradicionales templos religiosos griegos. Pero va a ser bajo el control del tirano Pisistrato de Atenas que los misterios alcanzarían su más alta reputación. Además, en este periodo fueron introducidas modificaciones en las ceremonias de iniciación y en el monopolio sacerdotal que la familia de los Eumólpidas tenía sobre los mismos. En el aspecto sacerdotal, este culto mistérico contaba con el gran sacerdote o hierofante, cargo que era vitalicio y que solo podía ser ejercido por la familia Eumólpida. De la misma familia y de igual forma vitalicia, había tres sacerdotisas. Dos de ellas eran asistentes del hierofante y otra que tenía el cargo de gran sacerdotisa. Todas residían en el santuario. El segundo cargo masculino de mayor importancia era el portador de la antorcha quien participaba en los rituales de iniciación. Y que era de la familia de los queriques. De igual familia era el siguiente en la jerarquía, el llamado heraldo sagrado, que tenía funciones de introductor general para los aspirantes. Luego de estos cargos sacerdotales principales existían otros de menor rango, tales como las vírgenes administradoras del culto, los encargados de las estatuas de los dioses, los que purificaban a los postulantes, los que limpiaban el santuario, etc. Los misterios de Leucis fueron agregados al calendario oficial ateniense y tradicionalmente se pueden dividir en dos fases, los misterios menores y los misterios mayores. Los misterios menores eran de carácter preparatorio y de purificación. Eran celebrados en primavera durante el mes del Antesterion, identificado por muchos como nuestro mes de febrero. Estos ritos menores eran efectuados en Atenas, concretamente en un templo ubicado en un suburbio de la ciudad. A menudo se cree que estos misterios menores eran en un principio vinculados enteramente a la deidad Dioniso y que fueron incorporados a los de Leucis. Por dicha razón, la figura de Dioniso aparecerá en varios tramos del camino a la iniciación en los misterios eleusinos. En esta etapa, el aspirante realizaba ayunos, baños, rituales, sacrificios y representaciones de las historias de Dioniso. Todo esto bajo la tutela del introductor al culto, que a su vez estaba supervisado por el hierofante. A comienzos de otoño se efectuaban los misterios mayores, concretamente en el mes Boedromión, vinculado con nuestro mes de septiembre. Las ceremonias empezaban desde el día 15 hasta el 23, aunque previamente, el día 14 se transportaban los objetos sagrados, llamados hiera, desde Leucis hasta el santuario filial en Atenas, llamado Eleusinión. El día 15, el hierofante hace el llamado a los aspirantes, indicando que los misterios estaban abiertos, con excepción de quienes no tuvieran las manos limpias y quienes no hablasen griego. Es decir, quienes habían cometido asesinato y quienes eran considerados bárbaros. Es importante indicar que para los griegos antiguos, todo aquel que no hablara su idioma era considerado bárbaro. Al día siguiente, los aspirantes realizaban una procesión hacia el mar, acompañados por un tutor y por un lechón, donde serían purificados para luego regresar a Atenas y sacrificar al animal a modo expiatorio. Luego de un día de sacrificios de carácter ciudadano y otro día de completo ayuno y preparación, el día 19 se llevaba a cabo la procesión que regresaba a los objetos sagrados a Eleusis, junto a los sacerdotes, aspirantes y tutores. El trayecto corresponde al conocido Camino Sagrado, con 21 kilómetros de recorrido desde Atenas hasta Eleusis. En esta procesión, nuevamente existían componentes dionisiacos, ya que una estatua de esta deidad encabezaba la comitiva y era llevada por un sacerdote en específico. En todo el trayecto, existían cánticos y danzas muy conectadas a esta divinidad. Al llegar al puente del río Cefiso, los aspirantes escuchaban insultos y obscenidades por parte de los residentes del lugar, quienes portaban máscaras, además de incluso verlos desnudos. Todo esto en conmemoración a Jambé, una anciana que, al contar chistes obscenos, había hecho sonreír a Deméter mientras lloraba la pérdida de su hija. Se creía que estos actos tenían un sentido propiciatorio para la fertilidad y también apotropaico. En la noche, al llegar hasta Eleusis, los aspirantes rompían el ayuno mediante la ingesta del quiqueón o siseón, bebida ritual hecha de cebada y que, según el mito, Deméter también había tomado, luego de un día de ayuno. Luego de romper el ayuno, los cantos y las danzas continuaban. En la noche del día 20, se producía la tan esperada iniciación de los aspirantes. Esta se daría a cabo en el salón más sagrado del santuario, el Telestereon. Aparentemente, en este punto los aspirantes debían recitar una confesión o contraseña para poder formar parte de la iniciación. Confesión que ha llegado hasta nuestros días gracias al escritor cristiano, Clemente de Alejandría. He ayunado, he bebido el siseón, he tomado la cesta y después de manipularlo, lo he colocado en el canasto. Y luego, volviendo a tomarlo del canasto, lo he puesto en el cestillo. Luego, los aspirantes se encontraban aislados y preparándose, mientras que en el salón se realizaban ofrendas y sacrificios. En este punto, sabemos relativamente muy poco, ya que estaba prohibido revelar lo que sucedía en esta ceremonia. Como justificativo a este carácter mistérico, se tiene al propio mito de Deméter y Perséfone, que exhorta a no revelar los misterios. Pero se ha podido reconstruir, mediante diversas fuentes bibliográficas y arqueológicas, un poco de esta ceremonia. Al poder ingresar, los aspirantes portaban antorchas, las mismas que eran apagadas y luego encendidas. Posteriormente, se llevaban a cabo representaciones litúrgicas y se cree que podrían ser escenificaciones del mito fundacional de este culto. Luego, se procedía a recitar frases rituales e invocaciones de carácter agrario. Para finalmente, llegar al momento en donde el hierofante les mostraba un objeto sagrado. Objeto que ha suscitado numerosas hipótesis. Desde el fuego, símbolos fálicos y sexuales, hierogamía entre el hierofante y la gran sacerdotisa, etc. Aunque se considera que se trataría de una espiga de trigo cosechada. Es decir, el símbolo de la nueva vida. Hay que tomar en cuenta que muchas fuentes que nos han llegado hasta nuestros días sobre los misterios de Leucis fueron escritas por autores relacionados con el cristianismo que no tenían en gran estima a este tipo de cultos. Lo cierto es que la experiencia y el nuevo conocimiento era para muchos tan gratificante que sus vidas darían un cambio radical. Ya que al fin, tendrían una esperanza de una vida futura después de la muerte. Luego de la ceremonia, los iniciados eran conocidos como Epoptai. Es decir, los que han visto. En época romana, estos misterios siguieron ganando popularidad. Según su etonio, Nerón, quien fue el último emperador romano de la dinastía Julio-Claudia, en un viaje a Grecia buscó iniciarse. Pero desistió en su aspiración al haber sido responsable del asesinato de su madre. En el siglo II de nuestra era, el emperador romano Adriano, consciente de la importancia de este culto, realizó mejoras en el santuario. Los misterios de Leucis se mantuvieron firmes hasta el siglo IV de nuestra era, cuando el emperador Teodosio adoptó el cristianismo como única religión oficial del imperio, suprimiendo así otros cultos que fueron considerados paganos. Con la incursión de los godos que destruyeron el santuario de Leucis, se dio por terminada para siempre con esta manifestación religiosa milenaria. Suscríbete al canal para más contenido como este. Sígueme en mis redes sociales, los links los puedes encontrar en la descripción de este video.